¿Por qué le he petado? A mi hermano, le he petado un montón de cosas que estoy haciendo como le dije a las hermanas pensando que no me voy a perdonar, porque me hice algo feo, algo que, por ahí que no valía la pena. Gracias a mi mamá, 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 a mi mamá. Gracias. Sobre todo cuando traen sanidad al alma, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios porque estas lágrimas son de perdón, de restauración, de sanidad, de bendición. Y gracias a Dios, ¿verdad? Vean lo que hace Dios. Gracias. 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 Puedo decir que, voy a ser sincera, no, pues la verdad que no, pues sí o no, me da igual, soy sincera, pero yo sé que las personas que están a nuestro alrededor siempre están orando e intercediendo por nosotros, porque quieren lo mejor para nosotros, y gracias a Dios por esta experiencia, porque conocí a verdaderamente a muchas chicas, chicas de edad, pero aprendí también mucho del testimonio, de las conferencistas, su testimonio impactó mi vida, porque tú no las ver, pero cuando comentan tantas cosas, es de bendición, y ahorita también quiero agradecer por la vida de mi hermana Maguita, porque, porque Dios me pudo haber dado mejor hermana, yo a veces puedo estar de acuerdo con ella, pero yo sé que ella me ama, y sé que ella siempre busca lo mejor para mí, para toda la familia, yo le doy gracias a Dios por mi hermana Maguita, porque sé que ella nunca se canta, y estoy agradecida con Dios por mi hermana, porque yo en ella he visto la obediencia, para mí ella es un ejemplo, nunca se lo he dicho, pero la amo y le deseo lo mejor, porque, porque es una, es una gran hija de Dios, y ella siempre en todo trata de honrarlo, y le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana. ¿Dónde está, Maguita? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Maguita? ¿Dónde está, Maguita? Ella tiene con su hermana, mira que cosa está bonita este hijo, y yo testigo que es cierto lo que ella dice, aquí ora y llora los días por su familia. y esto vale la pena es un agotamiento tremendo muy cansante para todos, tremendo hermanos pero el resultado es algo increíble es que cuando se logra este lazo por ejemplo la doctora que dice pues ella ya tiene clientes atienden a un consultorio y lo dice yo nunca le había dicho a mi hermana que la amaba y que le agradezco todo lo que ha hecho conmigo wow, es un lazo que no se rompe gracias a Dios y que bonito para Mayita reconocer lo que la iglesia le reconoce ella los viernes está aquí cada vez que puede orando por su papá, por su mamá para que tenga una célula, orando por su hermana por su hermano, por sus vecinos es algo impresionante lo que ella hace y pues gracias a Dios a su tiempo llegaremos si no, desmayamos gracias a Dios Mayita, haciendo el resultado de lo que Dios hace en la vida es una persona que le crea a Dios que le apuesta que gracias a Dios muy bien, otras dos personas por favor que pasen adelante una más una más como quiera van a pasar como quiera van a pasar pero a ver, bueno, ya de una vez buenas noches a todos este, mi nombre es Almeidze en estos tres días que estuve fuera de mi casa aprendí muchas cosas sobre la familia porque yo como hija de falla con mis papás he hecho cosas que le duelen a ellos y me duelen a mí pero estoy bien agradecida con Dios porque porque me permitió haber ido al maná y aprendí muchas cosas antes de ir perdón cosas que yo la verdad yo no hago pero lo voy a aprender a hacer y voy a salir adelante este ya estoy libre estoy sana pero me falta pedirle perdón a mis papás ¿dónde están los papás esta niña? a ver que vengan por favor que ella les va a decir algo papá y mamá yo los amo con todo mi corazón y en esta noche yo les quiero pedir perdón por todo lo malo que les he hecho y quiero ser esa hija que siempre han querido que yo fuera yo les pido perdón gracias a Dios gracias a Dios por su presencia y por esos momentos tan especiales como pueblo podemos vivir gracias a Dios porque en este tiempo todavía Dios sigue obrando en el corazón de las personas y hablando del corazón dentro de piedra de cualquiera gracias a Dios porque estamos viendo porque esto es un recuento familiar fabuloso y nada más Dios lo puede hacer Dios hace grandes cosas el que empezó la buena obra en nosotros no para terminarla Dios es maravilloso y esto hermanos es algo histórico en la vida de Dios verdad a veces nuestros hijos están en una etapa bien difícil pero cuando se reencuentran con Dios entonces pueden reconocer que finalmente Dios les ha dado padre Dios les ha dado una iglesia les ha dado hermanos la fe etc. etc. así es que pues gracias a Dios Dios les bendiga y felicitarlos felicitarlos esto es como un este es como una malsa verdad si gracias a Dios perdón Dalila pásale si por eso que le pase rápido donde esta Dalila va a trabajar el 066 y ya se quiere ir a trabajar o que está esperando el 066 buenas noches y oportunidades son ustedes en serio de tener la oportunidad de pedir perdón a su familia yo no tengo la dicha de que ellos estén aquí para decirles lo mucho que nos damos y todo el perdón que tengo que pedirles digo que importante que ustedes tengan a su familia cerca valore a la chica hablamos de de la obediencia de la fe entonces aprendimos bastantes cosas yo creo que aprendimos a reconciliarnos sobre todo por muchos años yo he cargado con un sentimiento de culpa que aquí te cuentas es difícil no tuve la dicha de crecer en una familia cristiana yo hubiera querido conocer de Dios mucho antes para no haber cometido los errores que he cometido a estas alturas pero ahora entiendo y sé que Dios permite las cosas por algo Dios tiene un propósito para cada una de nosotras entonces no me queda nada que agradecer que me haya dado la oportunidad de llegar aquí de conocerla de llegar a su iglesia de conocer a personas tan valiosas y que significan ahora tanto en mi vida ¿qué viene ahora? ahora lo que viene es que he hecho un compromiso con Dios mi compromiso con Dios ahora es servible quiero ser una hija de su agrado quiero ser una persona agradable delante de su presencia y pues no hay más entonces aquí estamos que bendición haber podido ir a semanar se presentaron muchas cosas yo creo que hablamos de eso de las clavas los problemas que se presentan cuando viene algo de bendición gracias a Dios que pudimos ir todas regresamos con mucho conocimiento con muchas cosas tan bonitas es un fin de semana que yo no cambio por nada tuve la oportunidad de convivir y de buscar que era amistad con muchas personas que se encuentran aquí entonces pues bueno gracias por todo gracias a las hermanas que nos estuvieron consentiendo cuidando me siento en una familia me siento carida me siento amada y eso es lo que voy a agradecer siempre muchas gracias 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 a Dios gracias a Dios bendito sea a Dios dice lo que dijo valoro que ustedes tengan a su familia con ustedes mi familia diciendo está conmigo valoro que ustedes hayan pedido desde chicos una infancia cristo crean lo que es verdad de verdad que cometen muchos errores cuando no se está en Cristo y bueno hay que ver todo esto y darle gracias a Dios por esa bendición porque tenemos tener una familia y la fe hoy hablamos de la familia y la fe son un pueblo de Dios y tener un pueblo de Dios es maravilloso porque Dios los puso con gente extraña como usted y como yo raros como usted y como yo pero a mi familia verdad ahora vamos a dar el micrófono a la hermana a las señoritas sonrisas para que nos bendiga con todo lo que aprende bueno fue algo muy hermoso fue una bendición en mi vida aprendí muchas cosas y dejé toda mi carga con Dios aprendí por qué aprendí por qué aprendí por qué me quita las cosas por qué me toco porque me había quitado mi padre y fue por algo bueno porque me regresó a otro nuevo papá que cuando llegó a mi vida yo no lo quería pero no entiendo sé que lo amo y que ha sido la bendición en mi vida por cuidarme desde chiquita desde los seis años y pedirle perdón a mi mamá por todo lo que les he hecho cuando tú pones a esa samanta y te desestragas a esa sombra y dices ay que linda niña ¿verdad? y sí es una linda niña todos sabemos en nuestra iglesia que la distingue eso la amabilidad la que nos queda para con todos sin excepción pero cuando ella dice ahora entiendo por qué Dios me invitó a mi papá por qué no lo tuve y gracias a Dios porque entonces a través de ese tipo de respuestas en nuestra vida hermanos logramos darle un sentido a nuestra vida porque si nosotros entendemos lo que nos sucede y Dios nos lo revela la vida es diferente muchos errores se cometen cuando hay cosas que suceden en nuestra vida que no entendemos muchas la mente gana hacia muchas cosas se equivoca terriblemente a veces y esas marcas quedan y algunas prácticas quedan pero gracias a Dios que en la vida de Samanta hoy no puede entender y esa es una victoria Samanta y que lo hayas dicho delante de todos también es una victoria porque te libera sientes que te quitaste un peso enorme ¿verdad? gracias Samanta gracias a Dios muy bien otras dos personas por favor que pasen rápidamente como quiera van a pasar todas ¿verdad? pero aquí lo hagan voluntariamente rápidamente porque el tiempo se va las tres las tres las tres si las tres ya voy a hacer ustedes dos se van para aquel lado y ah en las tres bueno este yo me llamo Tania Verbal este le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de de aprender cosas nuevas y de saber valorar a la gente que te ama y que te quiere y que siempre te apoya en cualquier momento en cualquier cosa tengo una familia maravillosa que tal vez me la he ofendido alguna vez o no sé también le pido perdón a mi mamá porque me la he ofendido muchas veces aunque yo no me de nada cuesta pero a mis tías a todas las amo porque siempre me han apoyado y siempre han estado y a mi lado y ahora 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 lo que tengo que hacer es olvidar todo y seguir adelante y saber que Dios siempre está conmigo y Dios está con todos y que cualquier dificultad ahí va a estar ahí va a estar y nunca se va a dejar aunque haga otra cosa más fea o que haya sufrido o o o que haya tenido cualquier circunstancia que no tienes a papá que no tienes a que no tienes cerca de tus hermanos también que duelen a verlo entonces por eso le doy gracias a a esta congregación de Jehová y le doy gracias a Dios porque me ha enviado a una persona para que ella este porque viese un un nuevo futuro verdad le doy gracias a Elita por todo a su familia y muchas bendiciones amén buenas noches a todos mi nombre es y estoy muy feliz me siento renovada me siento cambiada estoy muy contenta de estar aquí estoy muy contenta con mis días con las organizadoras con todas las que hacen todo esto para sensibilizarnos y mostrarnos otro tipo de vida una vida que es mejor una vida que es buena para todos me siento muy bendecida estoy muy confiada en mí creo en mí y creo en Dios que es tan importante y quiero pedirle perdón a mi madre por todas las sorpresas que le he hecho pero no más no más y eso y eso y eso y eso no más no más no más que bien más y todo con eso ya bravo 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 no te descanques muy bien gracias a Dios mira de lo que estabas perdiendo ¿cuánto tiempo tienes de haber regresado aquí hoy tres meses después de cuántos años seis años se perdió regresó ya estamos empezando a ser bellos gracias a Dios gracias a Dios muy bien muy bien muy bien gracias muy bien que bueno Bueno, yo te traduzco Yo quiero La mamá me tenía que meter a esta mamá Sí, ya le conozco a su mamá No la dejó expresante Ok, ven Karen, ven Porque tú tienes que sacarlo Tu mamá, coordinadores por favor A nadie hasta que yo les llame Ok, a nadie hasta que yo les llame Es que no necesito sacar a ella Y es parte del programa, ok Adelante Karen, sáquenlo Bueno, pues, mi mamá No hace el mío No le hace que haya Porque no te oí Bueno, mi mamá Para mí que respetaran a sus padres Yo, pues, no No sé Pues, no, realmente Vamos, no sé, claro, con nosotros Pero es eso, Dios Y mi hermano, mi mamá Que me amo He subido a ser padre y madre conmigo Y mi hermano y yo Sus padres Tengo un carácter muy feo Lo reconozco Gracias a Dios, mía Vamos avanzando Y le quiero pedir perdón, mi mamá Por todas las cosas que le he dicho Que me iba a veces sin permiso O me la he hecho enojar demasiado veces Eso fue tan fácil Y no sentirme mal conmigo misma Por mi cuerpo Por la forma Mi físico Gracias a Dios Gracias Que me apoyó Para poder ir a nada Y entonces Estaba en el Unito En toda esta zona Eh 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 Que 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 ahí viene Demestino ¿Quién más? ¿Quién más? Adelante, pasamos A Genesis la cargamos y quita ¿De meses? Menos de un año Sí, meses Sí Y les cuento cuando estaba chiquita, no No Pues en esos tres días se trae la lectura con todos los enseñeros a la necesidad de irse a mi tía porque da uno del sistema que Sobre Sobre Conocí a nuevas amistades que no les hablaba que solo los domingos pasaba de que no les hablaba muy bien y porque no esos tres días pues no saben lo que va y pues doy mucha bendición en mi vida en especial pues todo la comida y que nos atraban como princesas que no les hablaba y que no les hablaba